Amigos, y es el momento de darle seguimiento a temas importantes a través de este espacio, para que la gente sepa y conozca al dedillo qué está pasando en algunos elementos que ustedes tienen que conocer y para ello, por supuesto, yo digo que es un experto, no le gusta. Radame Pérez, ¿qué tal? Saludo, don Manuel. Me gusta eso de don Manuel. A su disposición. Por los años me dijo don. Mire, hay un caso, y es que cientos de seguidores del expresidente Jaime Bolsonaro, el domingo 8, asaltaron, por ejemplo, asaltaron el Congreso, el Supremo Tribunal y el Palacio de Planato. Entonces, yo lo que quiero es saber la lectura que usted le da a esto, porque yo creo que es un hecho que tiene significación en este momento histórico que se vive en el mundo. Bueno, lo que acaba de ocurrir en Brasil es un intento de golpe de Estado en contra del gobierno recién instalado de Luis Ignacio Lula da Silva. Es una acción que puso en evidencia la profunda división que existe desde el punto de vista político, desde el punto de vista social en esa sociedad. Es una muestra más de cómo el sector más extremo hacia la derecha del campo político, tanto en el Brasil como en otros países, ejemplo, los Estados Unidos, ha entendido que no basta con participar en los procesos electorales, que si los resultados de esos procesos electorales no les favorecen, evidentemente de que ellos no van a respetar la regla del juego. Lo que acaba de pasar en Brasil nos dice que por lo menos en los primeros dos años del gobierno de Lula la situación va a ser extremadamente complicada, porque hay que tomar en consideración un elemento, Manuel. Bolsonaro, que era el presidente de Brasil y que buscó, que se repotuló, buscaba reelegirse, es un hombre que no cree en la democracia. De hecho, en el proceso electoral recién pasado, él decía que si los resultados no le favorecían, él no iba a reconocer lo mismo y que él tenía ganadas las elecciones, salvo que las máquinas funcionaran correctamente. Es decir, que desde el principio él estaba diciendo lo que acaba de ocurrir. Bolsonaro es una copia en diminutivo de Donald Trump. Son gente con una posición extrema hacia los derechos de la mujer, son gente que desprecian a las mujeres, desprecian a los indígenas, desprecian a las minorías, son gente que no creen en la participación en procesos realmente democráticos. De hecho, el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero en Brasil es una copia también de lo que pasó aquí en los Estados Unidos el 6 de enero de dos años atrás, cuando se trató mediante una acción exactamente igual de impedir el acceso al gobierno del presidente Joe Biden. Es en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos donde ya McCarthy fue seleccionado como vocero. Pero ¿qué es lo que se mueve ahí? ¿Cuál es el cocorícamo que hay ahí? Yo pienso que la famosa espada de Damocle pende sobre la cabeza del speaker de la Cámara de Representantes. Mire, ahí hay un sector que se llama el caucus de la libertad, el freedom caucus, ¿verdad? Que son gente que pertenecen al MAGA. Es decir, ese es el grupo más duro que sigue a Donald Trump. Entonces, ese sector, y ya lo dijimos en el programa anterior, no tenía confianza, ni tiene confianza plena en el actual speaker de la Cámara de Representantes, porque ellos lo consideran un rino. Y para los sectores de la extrema derecha republicana, un rino es aquel que es un republicano de palabra, pero que tiende a votar mucho junto con los demócratas. Entonces, ellos tenían que acorralar, como al efecto lograron acorralar a McCarthy, como lo han acorralado, y lo tienen entonces en una situación en que depende del apoyo realmente de Donald Trump. Y claro, yo creo que también fue una jugada de incidentar todo el proceso para mantener, entonces, para que Trump apareciera como el líder indiscutible del partido republicano. Incluso, ojo con lo que voy a decir, lo que aparentemente era una acción que desnudaba la carencia de democracia del partido, de los representantes republicanos, y que pudiera interpretarse como un cuestionamiento a Donald Trump, se ha convertido en el momento preciso para que yo llegue a la conclusión de que Donald Trump va a ser el candidato republicano a la presidencia. Porque él aparece en este momento con lo que ocurrió en la Cámara de Representantes como el factor que solucionó el conflicto. Y por eso usted ve que en su discurso, McCarthy, entre muchas cosas que dijo, tuvo que decir que reconocía el liderazgo de Donald Trump. Él que nunca se sumó al grupo de Trump. Él que nunca se sumó al grupo de estos 20 congresistas, que son los que dicen que hubo fraude, que no reconocen a Biden. Entonces, él nunca se había sumado. Pero ahora con esta declaración está avalando el liderazgo de... Yo creo, obviamente, que van a ser unos dos años terribles para el gobierno de Biden. Porque esto va a ser un proceso de entorpez... Van a entorpezar, van a obstaculizar. Todas las iniciativas que vengan de la Casa Blanca la van a obstaculizar. Y creo que también buscarán tomar medidas legales en contra de Biden y también en contra del hijo de Joe Biden. Bueno, mis amigos, quiero decirles que ya recorrimos dos temas importantes en este seguimiento para que ustedes tengan luz. Así que muchísimas gracias, Radamés Pérez. Y nosotros vamos a continuar con más de nuestro contenido que siempre está activo.